Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te adoraré con Jesús. No conozco gente que me diga, Pastor, ¿es pecado mentir, engañar, robar, matar, adulterar, codiciar? No, no conozco gente, ya se sabe, la Biblia es clara del por qué están mal estas cosas. No solamente porque la Biblia lo dice, sino porque tiene una razón. La Biblia dice que las leyes del Señor no son gravosas, significa que no son una carga para nosotros, es un beneficio para nosotros. El cumplir la ley de Dios es una bendición para nosotros. Trae orden social, traen orden personal, traen orden familiar. Si yo, por ejemplo, a una sociedad comercial digo, bueno, la ley dice a vos y a vos no roben, no engañen. Ninguno de los socios estaría en contra de eso. En un matrimonio, si yo digo, hijos, respeten a sus padres, padres, amen a sus hijos, marido, se le fiera a tu esposa y amala, mujer, honra a tu esposa y marido. Nadie se puede enojar, nadie se puede enojar por eso. La ley de Dios es para nuestro beneficio, la ley de Dios es para nuestra bendición. Pero no podemos negar que hay unas cosas que aparentemente caen justo en el medio. No sabemos si son buenas o malas y qué decisión tomar. Lo vamos a denominar áreas grises. La prega no es mía, es un estudio que buscando yo este tema encontré y bueno, le agregué también cosas y de aquí para allá. Pero el esqueleto no es mío, no voy a hacerme, digamos, yo fui el que investigué y quité todo esto, aprendí. Pero, por ejemplo, cuestiones que habla, por ejemplo, de cómo debemos entretenernos, qué tipo de películas ver, qué clase de música oír, qué manera se pueden divertir los cristianos, cómo vestirse, qué de la ropa, de lo que comemos, de lo que bebemos. Está mal o no tomar bebida alcohólica. Está mal o no que un músico cristiano profesional toque en grupos o en ambientes no cristianos. El tatuaje, al fin, ¿está bien o está mal? Que se quiera poner aro muchacho, bueno, la chica normal, pero el muchacho, ¿verdad? De repente trae conflicto y algunos lo llevan desde un extremo, decir, es un pecado que te lleva al infierno hasta hacer lo que quieras. Nosotros tenemos que buscar un equilibrio y el equilibrio nos da la Biblia. Algunos dicen, si la Biblia no dice nada al respecto, hacelo, estás habilitado. Pero eso no es tan así también. Porque, cierto, la Biblia dice somos libres en Cristo Jesús, pero es un poco peligroso malinterpretar eso. Por ejemplo, la Biblia nos dice, no verás pornografía. La Biblia nos dice, no fumarás. Pero sabemos que, ¿por qué no es bueno fumar? A mí me quedaba un muchacho que fumaba cristiano. Me dijo, pero pastor, nadie se ve del infierno por fumar. Y, sí, está bien, cierto. Las cocas también hacen mal, mijo. Tomar mucho café te hace mal también. Y sí, si le vamos a buscar la vuelta, puede tener una cierta lógica. Pero la verdad es que todo lo que hacemos, todo lo que decidimos, debe de ir como cristiano, filtrado por la Palabra de Dios y por los principios de la Palabra de Dios. Entonces, cuando esas áreas grises, acá tenemos el bagaje de las áreas grises, la tiramos en la red o en el filtro de los principios bíblicos, lo que queda arriba es lo que desechamos y lo que cae abajo, lo que fue filtrado, es lo que lo tomamos. Hay cosas que caen ahí en el medio, justito, ploc, y no sabemos qué hacer. Yo confío plenamente en que nosotros, toda la área de nuestra Biblia, es una predica que si quieren escuchar, se llama la suficiencia de la Palabra, que el ser humano, el cristiano, no necesita de nada más para toda la área de su vida, que es la Palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo alimentarse? La Biblia nos dice. ¿Quieres saber cómo cuidar su cuerpo? La Biblia nos dice. ¿Quieres saber cómo salvarse? La Biblia habla. ¿Quieres saber cómo comunicarse con Dios? La Biblia enseña. ¿Quieres saber cómo cuidar su alma, sus emociones? La Biblia tiene un montón de principios. ¿Quieres saber cómo disfrutar de la intimidad de la pareja? La Biblia da también los principios. Está todo aquí para que el ser humano pueda vivir de una manera efectiva este mundo. Así que, aunque admitamos que hay áreas grises, que la Biblia no lo dice claramente, una vez filtrado por los principios de la Palabra de Dios, tiene más sentido y es más fácil tomar una decisión. Esta predica va a ser muy práctica y muy beneficiosa para todos, pero en especial para los jóvenes. Porque los jóvenes no solamente tienen pasiones que le alejan de Dios. Cuando uno es mayor ya está más sentadito ya y toma decisiones más prudentes. Pero cuando uno es joven, es impetuoso. Y también el joven está más que nuestra generación adoctrinado por el mundo. Más. Por ejemplo, escuchar música secular hoy en día prácticamente es imposible sin contaminar tus oídos. En la década del 70, el 80 y tal vez parte de los 90, la música aún mundana era mucho más sana. Porque hablaba más del amor, hablaba de otras. O sea, hoy en día que te la pongo, que te la hago, que me la haces, que te la doy, que me la das, que nos las damos todos, que me entregas, que te... Bueno, ustedes saben lo que es eso, hermano. No es fácil. Ya no es lo mismo. No es lo mismo. No sé. No quiero poner ejemplos y que sea tropiezo para nadie, pero... Escuchar un poco una música... No estoy hablando de la persona. La persona es muy mundana. Yo te hablo como arte. Como poesía, como arte, como excelencia. Por ejemplo, de nuestra época, los 35 para arriba, Phil Collin, por ejemplo. No tiene nada que te pueda ofender. Una música exquisita. Pero hoy en día, papá... Parece luego que el que sabe cantar tiene que dejar de cantar y el que no sabe cantar está destinado a tener éxito, ¿verdad? Porque es cuestión de ruido. Y las letras son grotescas. Llenas de morbosidad. Entonces, se nos complica el tema acá. Además, nuestros hijos tienen que tomar, tener criterios. Entonces, quiero leer con usted una serie de principios que, de verdad, les digo, ya no veo la obra de poder enseñar a mi hijo Emilio, porque mi hijo Emilio tiene seis años, casi siete. Y con este tema mundial, se volvió loco con el fútbol. El bombardeo mediático, quiere tomar Power Rind, no sé qué cosa, ese jugo, que quiere tener el perfume de Messi, que quiere tener la remera de Barcelona y que le volvieron loco. Y la otra vez me dijo, así, yo no sé, ni yo jamás hablé de este tema con mi hijo, y me dijo con una cara como que, ya sabes, me dijo, papi, Neymar tiene tatuaje, me dijo. Y por qué me decía, sí, papi, le dije yo, como que hiciste algo malo, como que él parece que se da cuenta que, no sé, que no me gusta, no sé. Y yo le dije, sí, papi, ¿qué tiene? Y eso es malo, y eso es malo. Y bueno, yo no les puedo decir lo que te voy a decir ahora, pero ya hablé de esto con un joven. Sí, es malo. ¿Por qué, me dijo? Y la Biblia dice que es malo. ¿Dónde dice? Y leí una parte donde dice, no te harás rasguño ni marca en tu cuerpo. Y me dijo, ah, mira un poco. Pero dos versículos más abajo, pastor, dice que no te cortes la punta del copete ni de la barba. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a hacer lo que yo te digo. No, ahí perdimos. ¿Por qué es razonable lo que dice? ¿Por qué los dos versículos abajo no cumplimos y los dos versículos arriba sí? Ahora, este tema hay que hablarlo mucho. Porque la Biblia le dice, no te tatuarás. ¿Verdad? Para algunos hermanos, pastor es mío, amigo mío, es una verdadera aberración el tatuaje. Para otros, métanle, hasta ellos mismos se tatuó. Yo no estoy con los dos extremos, pero admito que no quiero, yo no quiero tatuarme. Y no quiero que mi hijo se tatúe, no me gusta. Y me preguntaban por qué y le dije, yo nunca he visto un Lamborghini con calcomanilla. Le dije, que yo me estoy tatuando. No necesito calcomanilla. Allá los que se tatuaron ya. Una bromita nomás. Los que no aplauden tienen algún tatuaje. Cristina aún no tiene un tatuaje o qué. Si ustedes conocen la vida de Cristina, antes del señor, metalera era. Se ponía frente a él y ahí. Me contaban que hay un tatuaje por ahí, Cristina, pero... Le dije, mira papito, más grande cuando sea, vamos a hablar de ese tema. Pero ahora, defino mi rey, no te vas a tatuar, lógicamente. No, me dijo. Y cuando sea grande, y vamos a hablar. Pero si a mí no me gusta, hasta los 18 años no te hacen nada. Si a mí no me gusta. Y después vas a hacer lo que vos quieras. Pero, yo quiero explicarte qué dice la Biblia, porque si vos sos cristiano, vos tenés que filtrar todas tus motivaciones en la palabra de Dios. Y eso quiero aclarar ahora. Porque esta prédica es para aquellos que han nacido de nuevo. Esta prédica es para aquellos que realmente buscan que Dios sea glorificado en sus vidas y hacer la voluntad de Dios. Si aquí hay alguien que no es creyente, ni le importa la Biblia, no va a tener aprecio por lo que voy a hablar. O si hay un cristiano que no está comprometido, o que, bueno, que parece cristiano, pero no es cristiano, y un primo nomás había sido, no, un hermano. Entonces, tampoco le va a mover la estantería. Pero para una persona, joven o adulto, que de verdad quiera hacer bien las cosas, esta prédica va a ser una bendición. Entonces, ¿qué hago con todas estas cosas? Me invitaron a tocar en una banda no cristiana. Me invitaron a un viaje de no sé qué, de graduación. Me invitaron a tal fiesta. Me invitaron a tal cena. Tengo la posibilidad de tener tal trabajo que está ahí en el medio entre sí. Es ético o no para un cristiano. Verá, según lo que podría uno pensar. ¿Qué me tatúo o no? ¿Qué ropa me pongo? ¿Qué tipo de ropa voy a usar? Aunque la Biblia habla de la ropa, claramente, pero voy a explicar con mucho respeto más adelante, porque hay que ir a la iglesia. Entonces, los filtros son estos. En primer lugar, la pregunta que todo cristiano renacido, temeroso de Dios, que busca dar a Dios con sinceridad, se hace es, ¿esto que voy a hacer me va a beneficiar espiritualmente? Es la primera pregunta. Y vamos a mirar lo que dice 1 Corintios 10, 28, 23. 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Según la Biblia, ¿cuántas cosas para el cristiano es lícito? O sea, ¿qué puede hacer? ¿Cuántas cosas? Todo dice la Biblia. Y te voy a reforzar. Ecclesiastes, al final del Antiguo Testamento, Ecclesiastes, allá por el capítulo 9, 11, perdón. Voy a hacer unas... Porque 11, 9 dice, Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón de los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista a tus ojos. O sea, que ella apola, ella posea, te dice. ¿Sí o no? Todo me es lícito. Y yo le digo a los jóvenes cuando tengo que predicar en un colegio, en una iglesia cristiana, le digo, jóvenes, Hagan lo que quieras, lo que quieras, lo que querés. Pero lo que quieras, lo que querés, lo que querés, puede hacer la Biblia, te da toda la libertad al mundo. Lo único no puede hacer una cosa, una nomás. ¿Cuál? Pecar. Después puede hacer todo lo que quiera. Y ahí es donde se pudre todo. Se desinfla. Esa es la libertad. Dios dio un Dios de libertad. Miren. Satanás siempre quiere generalizar. ¿Se acuerdan cuando Eva y Adán le dijo al Señor, coman de todo árbol, ¿sí o no? Menos de uno. Pero todo coman. Esclavitud sería que digan, no van a comer ninguno de estos árboles, solamente este. Ahí está aburrido el tema. Todos los días mango. Pero el Señor dice, coman de todo, menos uno. ¿Pero qué le dijo Satanás? ¿Con que de todo árbol que hay en el huerto no pueden comer? Generalizó ya. Se pudrió todo. No, no. Este nomás. Yo voy a tener relaciones cuando me case. O sea que no quiere que Dios no quiera que disfrute el sexo. Sí quiere, dentro del matrimonio. No sé qué otro ejemplo te voy a poner. Hay muchas cosas que generaliza Satanás. Y no es así. Es que hay gente que si no come moco no está feliz. Ya puse ese ejemplo, súper agradable. No se quejen de mí por lo que voy a decir ahora, porque imagínense lo que fue esta mañana, antes del almuerzo, de decir lo que voy a decir ahora. Pero las que tú no ustedes saben, a los niños pequeños, uno, dos, tres, tres años, dos años, limpian el tatacuá a veces y adentro. Algunos hacen pelotitas, tiras y cabecitas. Los niños hacen, Lucas está en esa etapa ahora. En un descuido, la viga. Le dijo, papito, no quiere un bife con huevo, no quiere desayunar. No, gracias, papá, calla. Tengo. Hay criaturas que cuando son chiquitas, yo tengo dos sobrinitas, esta mañana estaban presentes y son señoritas ahora. Pasaron un buen rato. Cuando estaban resfriadas, estaban de fiesta, porque así andaban. Entonces caían nomás en delivery y clink, caja adentro ya. Sí, así son los niños. Y yo quería saber por qué los niños comen moco. Para los que están llegando recién a la predicación hoy es, ¿por qué comemos los mocos? El versículo apoyo es Salmo 151. Escuchen bien. Y me hice esa pregunta, me restó a un análisis de ese tema. Porque no veo adultos que coman mocos, creo yo. Seis, siete años ya no comen más. Si hubiera el caso ya. Acá hay psicólogos disponibles, psicólogos, hermano. Yo no conozco a un adulto que, es más, viendo la cara de usted nomás ya le causa repulsión. Porque es desagradable. Pero a los niños les gusta. Y sobre el gusto no hay nada escrito. Y le pregunté una vez a una maestra, a una psicóloga, al niño, ¿por qué les gusta? Y me dijo, ¿por qué les gusta, amigo? Comen porque les gusta. Claro, dije yo. Un mes pensé y la respuesta era esa. Ahora lo veo todo mejor. Les gusta. Sí, porque es salado. Y eso les gusta, amigo. Salado, yo no me acuerdo. Pero vamos a suponer que es salado. ¿Y por qué cuando son más grandecitos no comen más mocos? Y por dos motivos. Uno, porque se le habla tanto, se le dice, es caca, es porquería, eso. Y se le explica que él hace crecido, que sale del cuerpo para que todo el polvo que hay ahí se quede ahí, no vaya carne. Y que es un acue. Y crece. Entonces se da cuenta que es sucio. Y entiende y la mente procesa la información y después causa repulsión. Y por un segundo motivo también me dijo, y eso es lo que me llamó la atención. Me dijo, porque está mal visto socialmente. Y los niños quieren ser aceptados en su sociedad. Y cuando vos te vas a la escuela y vos vuelves, ¡puerco! ¡Cacá! ¡Fuchi! Y ya ellos se sienten incómodos. Más la conciencia que es sucio, eso hace que los dejen. Pero un mero instinto así que le gusta, no me ha puesto a comerme. Entonces, en primer lugar, dejan de comer el moco que les gusta, que no tiene otra cosa que placer nada más, a que le dé asco porque entendieron que es sucio y porque está mal visto socialmente. No puedo evitar que venga la palabra pecado. ¿Por qué pecamos? Porque el pecado tiene un placer. Eso no hay duda. La venganza produce un placer. Produce y gustó bien. La Biblia dice, Salomón decía, el pan comido en los cultos es más sabroso. Habla de que lo prohibido atrae al ser humano y cuando uno va a tener una relación ilícita, por ejemplo, entra en una obsesión que lo entontece, dice Proverbios. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero cuando uno entiende a través de la palabra de Dios que el pecado es malo, sucio, daña, perjudica, el Espíritu nos ministra, el amor de Dios nos inunda, de a poco, aunque tengamos tentaciones porque somos seres humanos caídos, ya no lo vemos más como algo tan atractivo. ¿Me explico? Pero hay una segunda etapa que es muy interesante que es Él socialmente está mal visto. En el mundo, vos te decís, ayer me acosté con una mina y no es mi esposa. ¡Ay, está chedudo, espectacular, qué rico el moco que comiste con tan o algo y te hacen sentir un ídolo. Pero si vos venía acá entre los hermanos de la iglesia y le decís, ayer hice esto, por favor, vamos a ayudarte, vamos a levantarte, fuerza. Si yo me voy a decir a un hombre, yo quiero ser de fiel a mi esposa, serán las reyes de todo, mi hijo, pero si yo lo decía acá en el ambiente de los hermanos, muchachos, yo quiero ser de fiel a mi esposa, te apoyamos, llevale fuerza, vamos a salir adelante. Yo también te voy a contar mi testimonio, vamos. Y entonces, tiene una cobertura, es una cobertura, porque somos seres sociales, necesitamos tener identidad con un grupo social y la iglesia es una cobertura, es una sociedad, es una comunidad, común unidad. Es por eso que los cristianos que no leen la Biblia, no estudian la Biblia, no oran y encima otra vez son cristianos, entre comillas, que no se relacionan con otros cristianos, están totalmente expuestos y hasta te diría, viven como mundanos. Entonces, una cosa de provecho es útil o para tu ventaja y la idea de echar la palabra edifica, de edificar, de crecer, es de madurez espiritual. Entonces, basado en este versículo, pregúntate, hacer esto que voy a hacer, sea cual fuera lo que vayas a hacer, ¿mejorará mi vida espiritual? Vamos al concierto de Metallica, porque muchos jóvenes cuando vino con Metallica, será, a mí no me gusta la música metalera, no me atrae, en mi época escuché un poquitito, dos, tres grupos, pero nunca me sedujo mucho. ¿Verdad? Pero acá hay jóvenes, no es casi, en la iglesia, yo sé que muchos jóvenes, cristianos, algunos de, que están en la, músicos, se fueron, por ejemplo, a ver Metallica. Está bien. Pero yo creo que una persona que, está bien el arte, sí, el espectáculo, pastor, pero, yo, yo tomo de esta manera, Metallica, por ejemplo, por hablar de un grupo, un grupo, un enemigo de las crues, vamos a ser sinceros, son enemigos de Dios. Y yo no me voy a ir a un lugar donde me van a decir, tu esposa es una esto, tus hijos son una basura, tu madre no vale la pena, tu es, no voy a ir, me voy a sentir como le voy a querer pegar a ese tipo que me diga eso. O sea, yo no me voy a divertir donde ofenden a los que yo amo, yo no me voy a divertir. Y si amo a Dios, yo no puedo, yo no puedo, no puedo, no puedo, soy yo así, yo no puedo, yo jamás de los jamás se me identifica, hasta te diría carnal en esa área, no me interesa, no me interesa, identificarme con quienes son enemigos de Cristo. Por decirte, una persona famosa, vamos a suponer, que un actor, por ejemplo, ¿cuál qué cosa te voy a decir? Que me guste, y tengo una remera con su foto acá, por decirte, y ese actor hace una aclaración en contra de Cristo, burlándose del cristianismo y la palabra de Dios, a la basura se va a hacer remera, nunca más, ni su película me va a ver, yo soy así, no te pido que sea así porque te va a limitar mucho, pero yo soy así, así, boom, no quiero saber más nada, a lo mejor hasta un enemigo es Cristo, pero si se calla, me callo, pero si manifiesta, no quiero saber nada, solamente para predicarle la palabra, cosa que no puedo hacer porque no tengo acceso a él, pero resulta ser que hay cristianos que aman a Cristo y lloran acá, pero se van con sus remeras de exidisis, a mí no me cierra, yo estoy abierto a que vos me expliques, pero a mí no me cierra, es como que yo me vaya, este es el tipo que se acostó con mi esposa, esta se duele, no, 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 es un infiel, tocó lo que más amo, tocó mi círculo más íntimo y más sagrado y aún más sagrado que mi esposa y mis hijos es mi Dios, ahora, ese es mi criterio, ahora, te beneficiará espiritualmente, ahora, yo, miren, y voy a ser claro, no estoy en contra de escuchar música secular, ahora, me edifica espiritualmente o por lo menos no me aplana, no estoy en contra, no estoy en contra de que los cristianos puedan ir a un espectáculo no cristiano si ese espectáculo no ofenda a Dios, hay gente que te dice, por lo menos, ni el vals no puede bailar, yo escuché eso hace poco, el vals no puede bailar, pero el vals, hermano, no porque cuando vos atendés, para mí esto es una locura, el vals es cuando tu hija baila en sus 15 con 10 tipos vos como que ella estás espiritualmente mostrándole que ella va a tener muchos hombres, dejate de hinchar papá, estamos todos locos, mayonesa, helman, no, helman, dice, helman, primera vez que me di cuenta helman, mira por cierto, mira por lo que es, helman, hombre del infierno, pero ya comí mucho y cada día estoy manjido, o sea que el tema nomás es que, me explico lo que te digo, yo no estoy en contra de que la gente tome un vinito, una cerveza, no estoy en contra, ahora si tenés problemas con alcohol, ni una gota porque, porque da a destruir tu cuerpo, tu familia, si tenés problemas en esa área, no, pero la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, ahora, la Biblia dice que los, 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 los que no aman la verdad, siempre van a usar cualquier cosa como una oportunidad para irse a los extremos, ah mira el pastor lo dijo para tomar un vino el domingo pasado y te va a explicar, yo, pero vos estás borrada estoy entonadito y está hecho pelota el tipo, ese ya es el problema, pastor porque usted dijo eso, yo no puedo, no es mi culpa, te estoy hablando con lo más abierto posible, yo estoy hablando con tanta gente, tengo acá gente, no es fácil, vos cuando una persona te contextualizan a la persona y saber tratar con ella, hablar a la mil entre esta mañana y esta noche con distintas psicologías, formas de pensar, niveles espirituales, traumas, pensamientos, no es fácil, uno te va a tomar re bien, el otro re mal, uno te va mal, el otro te va a odiar, entonces vos sabes lo que hay que encontrar el punto medio en el cual todos puedan entender, no es fácil, gente más culta, gente menos culta, gente más leída, gente menos leída, gente que hoy está Pireba ahí, que hoy justo vino con un problema, otro que vino con todas las ganas, no es fácil, yo quiero que me entiendas, entonces cultivará tu piedad lo que vas a hacer, te ayudará espiritualmente, te hará crecer espiritualmente, si no, debes cuestionar si este comportamiento es la mejor decisión, ejemplo, concierto, películas que puedan contaminar nuestra mente, somos espirituales, la mente debe ser renovada y cuidada, a mí me encanta el cine, me encanta el cine, tengo mis actores preferidos, mis películas preferidas, y me iba al cine hasta hace un tiempo, atrás me iba, después ya no me fui más, porque una vez, y no significa no me voy a ir, el domingo, creo que el sábado pasado fui a ver con mi hijo una película de niños y me fui con mi esposo a la película, la historia de un personaje y en un momento dado, la película, la historia vería que un personaje, una escena lésbica, hermano querido, que ni te cuento, gemido, aullido, dos mujeres, entrelazadas ahí, y yo dije, no, dije que dure poco, 10 segundos, 30 segundos, 50 segundos, dos minutos, y la incomodidad, y yo sí que pastor, cuando entré los 3, 4, me salió, pastor, ¿cómo le da pastor? Y le dije a Lidia, Lidia, vamos acá, más de uno, ¿qué vamos a hacer? Porque no tenía nada que ver con la película, era el moquito nomás, ¿verdad? y agarramos nuestro pololo, nuestra gaseosa, era como decir, y esparquilamos la película, esa escena, pasamos, porque de verdad, no, no está bien, no está bien, contrita el Espíritu Santo en mi vida, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿me acomodo? Yo estoy en el mundo, pero no soy parte del mundo, él no está hablando porno, cualquier película, cualquier película, estuvimos ayer hablando de artes justamente en taller con la profetisa y con, y yo acá tengo, no voy a decir el nombre de la chica, ¿verdad? pero acá en la iglesia una chica muy buena actriz hace unos años atrás, dijo, yo quiero estudiar teatro para ser actriz, así oficialmente, ¿verdad? y que no está nada mal la actriz, ahora admitamos que el ambiente está muy difícil, muy contaminado, y esta chica me contó a mí y creo que dijo la verdad, perdón si por acá hay algún actor y dice mentira, jamás, pero ella me dijo a mí esto, dice que el primer día que se fue para platicar, le dijo, bueno, a todo a empelotarse acá, dijo, la profesora, la profesora, ¿qué? Empelotarse todo, el actor no tiene que tener vergüenza en nada, el actor tiene que ser libre, no tiene que haber estructura de ningún tipo, ni religiosa, ni nada, todo a empelotarse acá, y se quitaba la gente y ella dijo, disculpe, yo no no me había desnudado y nunca más se fue, le dije, pero gana otro instituto, no sé, no es fácil, hermano, no es fácil, acá hay músicos, algunos de ellos tocan aquí, son profesionales, tienen un grupo, van a los 15, a los casamientos, no le vas a poner una de Marco Witt, te vas a ver nada, ¿qué hacemos? y es fácil decirle esto está mal, claro, uno va de repente, ya que son, por ejemplo, en este caso, un grupo, van filtrando ciertas cuestiones, pero cuando uno, ¿qué hacemos? porque tampoco tengo un 300 mil por día para darle para que se vaya y mantener a su familia, porque vos le decís, deja eso, no es para Dios, y el pobre tipo, ¿cómo lleva el pan de cada día? no es fácil, ¿verdad? hay cuestiones que caen en el medio, segundo punto, ¿me traerá esclavitud espiritual? David le dice en 1 Corintios 6, 12, todas las cosas me son lícitas, más no todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, más yo no me dejaré dominar de ninguna, dejaré dominar de ninguna, en la segunda parte de este versículo Pablo está diciendo no seré dominado por el poder de cualquier cosa y si lo que estás considerando hacer puede empezar una mala costumbre en tu vida, ¿por qué hacerlo? ¿por qué hacerlo? ¿por qué hacerlo? por ejemplo, a mí me gustan mucho los jueguitos electrónicos, así en mi época y eso y después de grande también que mi Atari era lo mío, así es, ese era fútbol, ahora luego ya es totalmente así, parece un futbolista de verdad, su gesto, su cara y vos lo miras así, parece que es fútbol de verdad, y te atapa y yo no no aprendo eso porque yo sé que eso podría quitarme mucho tiempo porque me gusta, pero me gusta y después sí que yo me entero que en Brasil se abrió un instituto para adictos pero no de drogas ni alcohol, adictos a los juegos y me enteré de una persona muy allegada a mí que a su hijo le envió por un tiempo al Brasil en ese instituto porque pasaba dos y tres noches sin dormir frente al televisor, a mí por ejemplo una vez me quisieron enseñar Juan Macaí carta y yo dije no, no, pero ahora falta un, no, 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 truco, no, no, ¿por qué? porque tengo miedo que por ahí eso me lleva a la ludopatía, yo no más, yo te doy mi ejemplo, no es necesario que ustedes sean como yo, tampoco porque un tipo juega trucos le van a mandar al infierno, pero también está el peligro de la ludopatía, ludopatía tiene que dar la adicción al juego, gente que pierde su familia, todo, yo me fui a Las Vegas en el 98, impresionante esa ciudad y de repente me veía un mendigo rubio mendigo rubio, mendigo negro, mendigo oriental y dijimos nosotros, hay una variedad de mendigos que hay acá, estos yanquis tienen hasta, los mendigos son de distintas, y o sea, ¿qué nos dijeron? son gente que vinieron a Las Vegas a jugar y perdieron todo y no tienen más ni cómo irse, son realmente chinos de China, no tienen ni cómo irse, traen 500, 600 mil, un millón de dólares, pierden todito en un fin de semana, se quiebran y se quedan como de hoy y no se, quedan acá, entonces, lo que vas a hacer, te va a traer esclavitud, un joven pero lo va a fumar, ¿para qué va a fumar? te va a enfermar, te va a dar un maliento terrible, no le va a agradar a tus padres, ¿para qué fumar? procúralo, hasta que después le gusta, eso veía el colmo, entonces, te va a traer esclavitud, te va a enfermar tu cuerpo, no conozco yo ningún fumador de 10, 15, 20 años que no haya intentado y dejar de fumar y no pudo, ¿por qué quiere dejar de fumar? me dice, pastor, toma el terereto y ese saborcito a hierba ya, el cigarrillo, ay, me tengo que aguantar, Dios mío, me tengo que aguantar, yo pero cuando ayuno, hermano, ay, 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 el olor a pan, el olor a café, al mediodía, el olor a asado, llego a casa, ese guiso, yo creo que a veces ha sido un adicto, un fumador, por ejemplo, me dice, come todo, pastor, y lo mejor, un puchito, y yo como todo el norito pucho, yo tomo este el norito pucho, soy libre, entonces yo digo, ha de sufrir tanto, él con el cigarrillo, como yo con la comida cuando ayuno, es una tortura vivir así, entonces, para qué vas a hacer algo que te va a esclavizar, que te va a enfermar, tal vez para un adulto esto sea algo muy, muy, muy claro ya, pero hay muchos jóvenes acá, ¿vieron la publicidad de los cigarrillos? está apuntado a los pre-adolescentes, 3 a 15 años, está apuntado a los cuarentones, nunca sabes en una probanda del cigarrillo, un tipo de mi edad así, fumando y mirándolo a una chica, no, esos son jovencitos, ¿por qué? porque a mí, a los 43 años, ya me van a meter esa mentira de que el cigarrillo te hace más hombre, el cigarrillo lo que te hace a la larga es menos hombre, sí, porque, yo lo conocí, ¿verdad? en mis años de varón, que no conozco ni una mujer, abrimos tu boquita, el yurune ese, ah, ah, qué rico, dame un beso, no conozco, es más, le fundió más de una conquista al cigarrillo a los muchachos, porque el yurune que te deja hacer algo, pero los perros creen que es porque fuman, la chica le mira y, qué marca, tal, ah, eh, eso es solamente cuando tenés 13 años, crees, a los 14, así, qué bomba, qué fui, vas a decir, a los 14 ya, y pero está apuntado ese segmento, no está apuntado a vos ni a mí, treintañero, cuarentañero, pues ya entendimos ya, pero el joven no sabe pues, vos si no tenés sexo no sos hombre, le dicen los perros, pero los perros en ella guasalía también tiene sexo y no son hombres, o sea que la sexualidad en sí lo hacen todos los animales, el control de eso es lo que lo hace hombre a uno, a uno maduro, es que yo quiero dejarte un recuerdo, un hijo que no quiero, es que a nadie le importa que vos te mantengas virgen, en serio, a nadie, y habla con papá un poco a ver qué te dice, entonces si algo te va a traer esclavitud o no te va a beneficiar espiritualmente, sorprenderlo, la profetisa me contó algo tremendo, me contó por él y dijo un pastor que yo le conozco y al chico también, baterista de 18 años, espectacular, muy buen baterista, suele tocar en Pirituba, que es la iglesia que está en San Pablo y me dijo, ¿sabe qué pasó de fulano? me dijo, ¿qué pasó? hablando de este tema, ¿verdad? Mira, él es muy buen baterista, muy buen baterista y yo entré en su Facebook y vi que él estaba tocando en un pub música de estos de metaleros, mi hijo y yo le dije a él, le cité, le dije, ¿qué tú haces en un lugar así con esa gente? y me dijo, yo hago por la plata para ayudar a papá, yo hago por la plata, me pagan muy bien, toco y gano en dos, tres horas de toque lo que otro gana en una semana de trabajo, mira, eso no está bien, tienes 18 años, hablaste con tus padres, no, papá no sabe y no importa, es para la plata, es para ayudar a papá, yo creo que tu papá estaría dispuesto a sacrificarse un poco y que bueno, no, yo puedo, incluso no le bajé ni el púlpito para ayudarlo y para no sentirlo así discriminado mientras le convencía, pasó seis meses y volvía a entrar en su Facebook y ya estaba él haciendo así con su remera, ya era parte del grupo y ahora a mí, ¿sabe qué? me dijo, se apartó totalmente el Señor, en un año le arrastró esa corriente, es un chico rebelde, tiene 19 años, es un chico, es el dolor de su papá, pero creció en la iglesia, saltaba ahí con los niños, se abrió totalmente, es un mundano, mundano, pero mundano, sus escritos, sus burlas, sus cosas, pero lo envolvió totalmente, entonces, si yo voy a perder plata, voy a perder la presencia de mi vida, pierdo plata, si voy a perder la presencia de mi vida, voy a perder mi novio o mi novia, pierdo novio o novia, no estoy hablando desde aquí, estuve en la trinchera hermano, me casé a los 32 años, mucho pasé por el amor, sufrí mucho por amor también, fui también como cualquiera, rompía, me dolía en el alma, lloraba, me deprimía, me iba y escuchaba que levanté la mano el que no sufrió de amor y me escuchaba llorar, no, yo sé hermano, yo sé, hasta que me encontré con quien hoy es mi esposa y bueno, y Dios me regaló a los 32 años, yo a los 28, decía me tengo que casar ayer, no es mañana, ayer tenía que casarme, ya tengo que estar casado, no tengo nada que hacer solo, salía con cartel, alguien se puede casar y después veía un poste ahí con una pollera, decía ahí la madre de mis hijos, quería casarme, a mí me da esa dirección, pero rompí relaciones, buenas relaciones, chicas buenas, porque le dije, te voy a decir una cosa, vos sabes que yo posiblemente, posiblemente digo, yo pueda ser pastor alguna vez, él decía, vos talías conmigo, claro mi amor, bueno, me dijo, claro mi amor, esto es de Dios, está bien, pero después, tengo que predicar en tal lugar, me acompaña, ay no puede, tengo que ir a tal lugar, ay todos los sábados, tengo que ir a tal lugar, y ahí, pero es que podía sufrir tanto, podía sufrir ahora bien y no después toda mi vida, ustedes se ríen, a mí no me dio ni una risa, así a la gente, no tiene la empatía con tu dolor, entonces el primer, el primer punto entonces es, te beneficiará, te traerá bajo clavitud, el tercero, y voy a pasar rápido y hablé algo de esto, destruirá el templo de Dios, la Biblia dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y estamos hablando de cuidar, no hagas nada que pueda dañar tu cuerpo, traerle vergüenza, sabe que dice Romano 6, 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntate a ti mismo y a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros que nuestro cuerpo a Dios como instrumento de justicia, la forma en que uses tu cuerpo siempre debe reflejar tu deseo de honrar a Cristo, como por ejemplo dárselo al alcohol, a los vicios o a prácticas sexuales, entonces el tercer punto destruirá o no tu cuerpo, el cuarto causará que alguien más caiga y esto está interesante, porque aquí hay que hilar bien fino, la Biblia dice en 1 Corintios 8, 8, 9, no hay hombre que tenga potestad, perdón, ese es Ecclesiastete, primera de Corintios 8, 8, 8, 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, en este caso está hablando de un contexto de comida que no voy a hablar del tema ahora, la gente no conoce mucho este pasaje que tiene que comer, pero en otro contexto, el tema es yo era libre para comer lo que quiera, voy a poner un ejemplo y muchos los días se van a tropezar a lo mejor, el tomar vino para mí no es pecado por ejemplo, para mi creyente y comí un pescadito ahí y voy a tomar un vinito, está bien, pero yo estoy en un lugar donde yo sé que hay gente que para ellos les es algo malo tomar un vino, entonces la Biblia dice yo no voy a tomar, para no se tropiezo a aquel hermano débil, ahora, este es lo que la Biblia llama al principio el amor, dice Romanos 13, 10, el amor no hace mal al prójimo, el cumplimiento de la ley del amor, dice 1 Corintios 13, 1, si no tengo amor nada soy, si vos sabes que tu decisión lo que consideres entre los límites o aprobado causa que otro cristiano se tropiece o peque, ama a ese hermano o hermana lo suficiente y resiste tu propia libertad, ahora, esto que estoy diciendo ahora hermanos no es popular en esta sociedad, para este copa yo me voy a reprimir por el no, hasta los cristianos mismos te dicen, que su problema es ser religioso, yo cado, pero este principio del amor no es popular y mucho menos en una persona egocéntrica, pero sabes que es bíblica y eso es lo que nos tiene que importar, complacerse a uno mismo en su legítima libertad, escucha este principio, complacerse a uno mismo en su legítima libertad, yo cristiano soy libre de hacer algo y lo voy a hacer y no es pecado en sí mismo hacerlo, pero causa ese problema a otro cristiano es pecado, de esta manera dice, 1 Corintios 8, 2 al 13 continúa, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis, fíjate, vos podés comer este asado que se sacrificó a los ídolos, podés comer, sos libre, un ídolo nada en el mundo, hay un solo Dios mayor que está en el mundo y Pablo le dijo, pueden comer muchachos, no es pecado, la mejor carne se sacrifica a los ídolos, la carne más linda era, no duro ahí, que era un chicle, no, esta es realmente carne buena y vos sabés que si lo bendecís, comelo viejo pero cuídate que no seas tropiezo para aquel que cree que esto no es lícito y si comes esto que te es lícito y no tuviste en cuenta el amor pues bien te va a ser pecado porque pecando contra el hermano e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecaís, no, no es fácil ser cristiano hermano, no es fácil evidentemente vivimos en un mundo tan difícil porque todo es libre yo por ejemplo y lo voy a contar con todo respeto a mis queridos compañeros de colegio yo tengo dos grupos compañeros de colegio y compañeros de escuela y nos reencontramos pues hay 27 años con un grupo y después de de 21 años con otro grupo y yo estaba en el whatsapp famoso whatsapp ese también era un tema que hemos y ahí nomás que tal los perros como te va tanto baño fulano como andamos todos los saludos lindo las dos primera hora ya alguien tiró una bomba ahí unas chicas con poca ropa borré tranquilo ahora tiró otro y para ir otro y para ir otro y después ya vino el purete un videito y ahí le dije muchachos les quiero mucho que Dios les bendiga yo me abro el grupo saben donde encontrarme si aman algo avísenme plap salgo me escriben Emilio no pues perdonarnos no pues no pues que esto que aquello y algunos me decían yo tampoco estoy de acuerdo porque es lo que vamos si vos si como pastor puedes decir entra otro grupo y suspender ese tema decir que esto no 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 si entonces entré otro grupo y dije muchachos en primer lugar soy un pastor yo no puedo estar dejando que ustedes hagan eso y yo no digo nada para ustedes mismo lo va a hacer un tropiezo que yo no diga nada y me dijo uno de ellos cierto a mí es extrañado cuando yo vi el video dije ay abuelo acá va a salir fíjate un poco bueno segundo punto le dije yo tengo hijos pequeños que juegan con mi celular yo no puedo dejar más que ellos vean y abren una puerta y les revienta tenés razón Emilio cierto los perros vamos a usar este chándano más para saludarnos para que esto que aquello hoy copacho y después hoy tozón y después un tiempo el grupo murió murió el grupo nunca algún que otro mensajecito y después me llamó uno de los perros y me dijo che Emilio el sábado nos encontramos y por qué me avisaron en el grupo no es que salmó otro grupo y aún no te incluyeron un grupo reactivo seguro ni satanás no hay que deber eso y yo puedo decir ay ser cristiano es vivir en la soledad no yo tengo mi círculo yo tengo la gente que me ama a quien yo le amo con quien podemos hablar de los mismos temas y sabe como tomé que no me hayan incluido no como un desprecio como un respeto así me respetan los perros a dos ya les casé uno ya viene a hacer consejería conmigo y así somos lunes medio de la oscuridad hay que tener astuto como la serpiente la serpiente dice como ser contornea así por eso la letra S es S s s s s s s s s va evadiendo el pecado con un juego de cintura tremendo pues la Biblia dice el que gana alma es sabio hay gente que dice que lindo ladrillo mira un poco y le revienta a la gente no acá tiene que haber sabiduría te imaginas Jesús las prostitutas venían con él yo ya le conté cuando estoy en Israel en el 98 me fui y cuando nos bajamos frente a la muralla de ahí del muro de los lamentos una hermana que me acuerdo su nombre y su apellido todavía le preguntó a un rabino con ese rabino así con tipo esos rusos le preguntó disculpe en inglés y el tipo le mira así baja su sombrero y se va a mi me impresionó y me acuerdo que el guía Efraí le dijo no señora no le hable porque él es un ultraortodoxo ellos no pueden ni mirar ni tocar ni hablar con ninguna mujer a la pocha se bajó el sombrero y se fue ya me impresionó no me acuerdo qué es lo que le iba a contar con eso pero me voy a acordar enseguida ahora sí porque así fue el cerebro vos dejás la información y se va después cuatro y así ya perdiste tu oportunidad el otro punto es el principio del amor causará que el evangelio se expanda lo que voy a hacer dice no seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios como también yo en todas las cosas agrado a todos no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvados 1 Corintios 10-32 él no era tropiezo ni a judíos ni a gentiles pero a la vez se hizo judío al judío y gentil al gentil agradó a todos lo que pudo no se acomodó sino que agradó procurando no su propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos yo podría haber dicho en mi chat a ustedes fornicarios y adúlteros les digo y les tiro el versículo bíblico salgo y me descontamino y aún mi ropa sacudo y el polvo mis pies este grupo de whatsapp podría haber hecho eso pero el Señor nos da sabiduría ahora yo le voy a contar algo y yo estoy tratando con un siervo de Dios que por el whatsapp cayó en adulterio perdió su ministerio y todo no estoy diciendo a los muchachos sigan nomás no estoy diciendo que sean como yo abiertos no yo salí hermanos porque no me iba a edificar espiritualmente contaminaría mi corazón me quitaría autoridad no me daría autoridad para predicar el evangelio después las redes sociales otro tema que yo una vez hablé el facebook de david se llama la predica ahora david dice que salía en tiempo de guerra y miraba hasta el core y le vio bañando sabe sabe pling y eso es lo que ocurre cuando un hombre está hasta las 2 de la mañana en su facebook y la esposa dice ay este es mi marido pastor llega a la casa y se le cuelga la criatura por su pantalón y salgan niños salgan niños salgan niños salgan hay algún ya tiene que haber un problema en alguien que prefiere ver su computadora que la cara de su hijo después de 12 horas de trabajo algo no funciona hasta las 2 de la mañana cuchichea 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 pero no va a leer cuatro horas su vida es un problema ya lo he hablado dos divorcios y tres reconciliaciones hubo pese a predicar sí porque dos más dos 22 entonces tenemos que ser sabios ¿sabe por qué te digo esto? porque tu muralla de tu bienestar está aquí voy a buscar en todo glorificar a Dios y voy a servir en todo a los que me aman entonces uno tiene problema tu muralla está cubierta es muy fácil cuando un hermano cae en pecado o lo que fuera yo le pongo ¿y cómo se dio esto? y te explica empezó a cuidarme aquí allá aquí ahí hasta que brum se desplomó todo y hermanos todos somos pecadores hermanos las redes sociales es una bendición pero es una tentación alguien por ahí dice ¿qué habrá pasado de fulanita de tal en el 92 si rompimos voy a ponerse un nombre pin te sale así en bikini soltera recuperada dice le saludo o no esperame le voy a saludar pero esta foto la tengo con mi esposa voy a eliminar yo sé que acá no ocurre acá puedo hablar con libertad porque eso de gente de afuera yo le digo a la gente tener tu red social pero ponemos tu foto con tu esposa con tu familia marcar territorio es todo un tema eso venga nomás para ahí porque el ambiente se corta con un chilec nomás para ahí porque algunos me miran a toro y Santa Cena reconciliación las decisiones que hacen tus áreas grises deben de reflejar tu deseo de no ofender la reputación de Dios y de traerle gloria sea cual fuera violará tu conciencia cuidado el tema violar tu conciencia dice la Biblia que lo que uno duda le es pecado pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado vos dudas no hagas es pecado espera estar seguro para hacerlo porque si vas a hacer algo sin fe es pecado por eso en tu enter enter decía entre la computadora pone ahí una calcone que diga fe entonces cada vez que vas a hacer enter o click tienes que hacerlo con fe si dudas me voy a ir a tal lugar si dudas espera nomás tu conciencia tenés que respetar tu conciencia si sos un renacido si no estás seguro no lo hagas es difícil exagerar el valor de una conciencia limpia pero vale la pena mantener tu conciencia clara para que tu relación con Dios no sea obstruida si permaneces en oración y en el estudio de la palabra de Dios vas a tener una conciencia informada para que andéis como hijos de luz comprobando lo que es agradable al Señor dice Efesios 5.8 no tiene precio una conciencia limpia es un radar efectivísimo por eso los niños muchas veces son muy intuitivos porque son de conciencia limpia no ensucies la conciencia de la gente ni tu conciencia porque tu conciencia entre comillas tu conciencia si el Señor no trata tu conciencia te puede librar de decisiones terribles cuidado con una persona con conciencia cauterizada cuidado con personas encallecidas en su corazón y en su y en su en su como se dice en su mente como cuando uno tiene la mano encallecida vos podés clavar alfiler y queda parado eso que hacen pesa o lo albañil eso si se para el alfiler porque solamente uno traspasa piel muerta no tenés más sensibilidad y después cuando tenés la mano suave lo que vos tocas así es sentir intensamente así tu conciencia y tu corazón y el último y termino y comemos la santa cena lo que voy a hacer traerá gloria a Dios dice que así pues coméis o bebéis o haced cualquier otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios comer y beber ¿sabes qué significa? lo rutinario todos comemos y bebemos todos los días entonces hasta esas cosas rutinarias que vas a hacer hacerlo para la gloria de Dios este versículo es claramente el resumen y la meta de todos los principios que hemos compartido ¿no es el deseo de nuestro corazón pregunto acaso poder glorificar a nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas? pensamos en esta decisión ¿será glorificado lo que voy a hacer? ¿será honrado lo que voy a hacer? ¿será alabado por medio de esto? que podamos decir nosotros como Jesús dijo en Juan 17,4 yo te he glorificado en la tierra eso dijo Jesús yo te he glorificado en la tierra entonces tus preguntas filtralas por los principios que hemos estudiado y disfrutar de la libertad en Cristo la libertad de ser lo que Él te ha llamado a ser esa es la libertad y hay una mentira que Satanás puso en los creyentes vivimos reprimidos habrá quien viva reprimido no niego pero yo no estoy reprimido yo no estoy reprimido a mí me dicen los cristianos son reprimidos yo no estoy reprimido discúlpame será el caso del vecino pero el mío yo no tengo tentación de ir a emborracharme de irme a farrear de ir a adulterar no tengo que Dios me siga guardando pero no tengo no tengo feliz yo no he creído mira en aquel tipo ya está casado y tiene tres minas uy y yo soy pastor no feliz estoy mi mayor alegría llegar a mi casa mi esposa radiante mi hijo ese es mi hogar ese es mi búnker ese es mi territorio nada vale más que eso eso es lo que vale la pena en la vida aunque sea en un cuadradito en una tapera pero con los tuyos en paz el mundo no te puede dar eso el mundo va en contra de eso las leyes de Dios son para que vos seas feliz yo quisiera hablar así y hablaría así y hablo con los jóvenes hace poco estuve en un colegio hablé claramente con ellos y con mi hijo cuando mi hijo sea más grande mi hijo mira papito vos sos libre yo no voy a violentar tu libertad porque el Señor te hizo libre y la Biblia dice esto aquello lo otro pero una cosa te voy a decir papito no peques y si vos me decís que no vas a ser feliz y no peca entonces no sos renacido porque solamente el chancho le gusta el chiquero al cordero no le gusta el chiquero el cordero muere en un chiquero tu mente tiene que ser renovada y tiene que ser salvo mi hijo por eso yo oro por él toda la mañana cuando me voy a la escuela oramos juntos y le digo Señor que tu espíritu le llene antes que el mundo porque está ahí el mundo hay yo le dije a la otra dijo una grosería y le digo le castigue y después me dijo papi un señor dijo grosería ¿dónde? en la iglesia ¿en serio? bueno mi hijo en la iglesia vienen de todo hay gente herida maltratada gente que no conoce a Dios papito sí pues ese señor siempre está contigo papi y bueno cuando seas grande vas a entender más cosas pero está bien nuestro hijo está ahí expuesto tampoco voy a considerar que un hermano porque se le escapó algo es una mala persona porque el mundo también nos ha educado vamos a tener que tener sabiduría amén hermano los jóvenes que tal entendieron verdad que es práctico hay que estudiar esto está en CD no sé o en YouTube cuando hacen esto y si Dios quiere entre a poco ojalá en un canal de televisión pararon las negociaciones hace 15 días pero bueno si Dios permite vamos a vamos a continuar en el tira y afloja hasta lograr entrar en la televisión de vuelta la gente me pide inclinación o sea que hay gente que no es ni creyente en el shopping la otra vez me fui y me dijo cuando va a estar otra vez en la tele usted señor con mi marido nosotros dormimos a las 8 de la noche pero los domingos a las 11 esperábamos a ver su prédica a ver y hasta las 12 veíamos su prédica gracias hermana Dios te bendiga aleluya gloria a Dios y macataraba que iglesia usted se congrega yo soy católica amigo ah perdón entonces bueno está bien me ve mucha gente que no es de la religión gloria a Dios vamos a orar también por eso hermano porque la oración hay que ejercerla podemos orar ahora hermano pueden dolar sus rodillas bien puede pasar el gusto que que me amas hoy me ponemos